Bueno, siempre es frustrante no estar en un partido, y más de la magnitud que fue el fin de semana, ¿no? Quería estar en el equipo, aportar, pero bueno, este fin de semana tenemos la oportunidad de poder demostrar que seguimos en pelea, que seguimos siendo los mejores locales, y vamos a tratar de seguir por esa línea. ¿Cómo te encuentras en la parte física, Samuel? ¿Has tenido una seguidilla de partidos importante? Sí, la verdad que para muchos ha sido bastante pesado esta seguidilla de partidos, yo tuve un descanso, así que vamos a tratar de aprovecharlo también. Viajé con el equipo a Potosí para poder entrenar, para poder seguir el ritmo de competencia, así que esperemos que este sábado todos estén al 100%, que es lo más importante, y al que les toque entrar, que lo hagan de la mejor manera. ¿Tiene algún momento complicado también, Samuel, aprovechar también eso, no? Sí, si bien están golpeados un poco anímicamente, ahora no sé si cambiarán de técnico, pero sabemos la calidad también de que tienen jugadores, la jerarquía que tienen jugadores, no tenemos que confiarnos, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, y esperemos demostrarlo el fin de semana.